Este vídeo fue enviado por Alex, residente en la isla Las Palmas de Gran Canaria. Las imágenes son de la isla de Anfi, situado frente al lujoso hotel Anfi del Mar. Si algo distingue a Gran Canaria es su diversidad. Los contrastes entre los diferentes paisajes es una de sus características más valoradas. Uno de los lugares que despierta un mayor atractivo turístico es la playa de Anfi del Mar, situada entre las localidades de Puerto Rico y Arguineguín, en el municipio de Mogán. Se trata de una playa artificial con una isla con forma de corazón. Anfi del Mar se decide construir en los años 90 una playa con ambiente caribeño, por lo que trajo más de 1.000 toneladas de arena blanca procedente de las Islas Bahamas. Las palmeras y las aguas azules turquesa harían el resto, sin olvidarnos del clima propicio de la isla. Para ayudar aún más a esta estética de playa paradisíaca, se instala un rompeolas para que esté cerrada al mar y el oleaje sea mínimo. El resultado son unas aguas calmadas, muy frecuentadas por familias, ya que son ideales para que los niños se bañen tranquilamente. Anfi del Mar, una isla paradisíaca. Disfrutemos de estas espectaculares imágenes. Me asla paradisíaca. ¿Querés dar a conocer cómo es tu pueblo, tu ciudad, tu barrio o tu zona turística? Enviame tu video ¡Suscríbete al canal!